Una pregunta muy muy habitual que suelo recibir es que me preguntéis ¿qué switch me recomiendas que me compre? Evidentemente, si es un switch para una persona con necesidades muy muy básicas es muy fácil de recomendar. Si es también lo mismo para una empresa que tiene requerimientos muy altos también es muy sencillo porque ya nos vamos a switches muy tope de gama con necesidades y con especificaciones técnicas que están muy claras. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces necesitamos switches con unas características muy especiales y además lo más importante de todo, muchas veces no tenemos muy claro qué tipo de switch nos va a hacer falta porque el día de mañana no sabemos si vamos a ampliar la conectividad, qué tipo de conexión vamos a necesitar. Sabemos que necesitaremos mayor capacidad, mayor velocidad pero no tenemos muy claro qué comprar y qué hacer. Y en este caso para mí la marca que se lleva la palma es QNAP. Ya sabéis que QNAP es una marca que es en principio de servidores de NAS pero ya hace unos años, como ya he explicado muchas veces, evolucionó hacia las redes. Ahora tiene una gama muy completa de conectividad de red, tanto de switches como de routers. Evidentemente sigue teniendo los servidores y tiene los NAS pero ahora sí que tiene un porfolio muy potente. Y en el tema de switches tiene para mí muchas veces el porfolio o el catálogo más potente que tenemos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tienen desde gamas bajas que nos pueden venir muy bien para un usuario doméstico o para una pequeña IPM a gamas altas con interfaces de conexión en el de red de 100 gigabit por segundo y también evidentemente de 25 gigabit por segundo. Y algo muy importante, tiene muchas veces una mezcla de puertos como ahora os voy a explicar, de puertos que se llaman combo que nos pueden venir muy bien porque si no tenemos claro el tipo de conexionado lo que nos va a hacer falta, podemos elegir tanto que tengan un combo en el día de mañana conectarle un cable de fibra o un cable, en este caso de cobre RJ45. Mirad, os lo voy a explicar de una manera más sencilla. Por ejemplo, este switch de aquí es un switch plug and play, es un switch no gestionado porque por supuesto tiene gestionados, no gestionados, con PoE, sin PoE tiene un catálogo muy grande como os voy a explicar luego en el ordenador pero por ejemplo, imaginad, este switch de aquí es un switch no gestionado plug and play que nos puede venir muy bien para un usuario doméstico, para una pyme que tiene aquí 7 puertos gigabit para conectar ordenadores o lo que queramos pero luego, ¿qué ocurre? Que a lo mejor el día de mañana decimos o ahora mismo tenemos una conexión, por ejemplo, con una operadora que nos da 10G o queremos conectarle un servidor o un equipo a 10G o queremos hacer un uplink a otro switch de 10G ¿Qué ocurre? Que en ese caso aquí tenemos, como podemos ver dos puertos de fibra SFP Plus para conectarlo a 10G pero este de aquí es un puerto combo ¿Qué quiere decir que sea combo? Que también es de 10G y que podemos conectarlo o bien por fibra, a través de un transceptor, es un SFP Plus o bien a través de cobre, a través de un RJ45 solo podemos conectar uno de los dos, no podemos conectar los dos a la vez pero ¿qué ventaja tiene? que el día de mañana podemos conectar uno u otro en función de lo que nos haga falta por lo cual es un switch que es muy barato, que es muy versátil y que tenemos la opción de que el día de mañana podemos conectarle tanto cobre como fibra en el caso del 10G y aquí, pues bueno, puertos de 1G este de aquí sería muy parecido a ver, lo voy a dejar este este ya sería un switch gestionado luego os voy a enseñar la interfaz de configuración porque una de las grandísimas ventajas para mí que tiene QNAP es que la interfaz de configuración, el firmware o el software, como lo queréis decir es muy intuitivo, es el sistema de switch más claro y más sencillo de manejar de todos los que hay en el mercado sobre todo para la gente que no tenga mucha experiencia, que necesite un switch pero que no tenga unos grandes conocimientos de redes ¿y qué es lo que tiene? mirad, este de aquí tiene seis puertos, en este caso ya de 2,5G porque el 1G se está quedando ya bastante atrás ahora ya muchísimos ordenadores y muchísimos equipos vienen a 2,5G y luego aquí tenemos los puertos de 10G tiene cuatro puertos de 10G y estos de aquí ya son los cuatro puertos con voz es decir, tenemos cuatro SFP Plus para conexiones de fibra de 10G o cuatro puertos RJ45 de 10G por lo cual, este sería muy parecido a este sería gestionado y tenemos la ventaja que el día de mañana si no tenemos muy claro qué tipo de conexión vamos a utilizar si en cobre o en fibra de 10G podemos utilizar o una u otra es decir, podemos utilizar tanto la conexión de cobre como de fibra este de aquí sería también muy parecido ¿este qué es lo que tiene? este también tiene puertos de 2,5G de cobre y este, como vamos a ver luego en el ordenador el porfolio es tan grande, tenemos tanta variedad que este sí que ya tiene dos puertos de 10G que ya no son combos, son dos puertos exclusivos de 10G de cobre y aquí dos SFP Plus, en este caso ya evidentemente de fibra por lo cual tenemos 2,5G puertos independientes de cobre y puertos independientes de fibra vemos que tenemos muchísima variedad y luego por supuesto, a ver voy a dejar estos aquí y luego tenemos por ejemplo este de aquí que ya sería un switch, también es un switch gestionado este ya sería un switch con una capa 3 sería un switch gestionado L3, L3 Lite que se llama luego lo vais a ver en el ordenador cuando os explique cómo es la interfaz gráfica y este sería ya un switch con 24 puertos eso sí, todos de cobre y todos ya de 10G con la ventaja de sobre otras marcas como he dicho antes la interfaz de configuración que es muy sencilla es muy intuitiva, se puede hacer de todo y aunque no tengas ningún conocimiento de redes pues bueno, con un par de clics vas a tener configurado una agregación de enlaces el spanning tree pues bueno, cualquier cosa como vamos a ver luego así que ahora vamos a mi ordenador os voy a mostrar muy por encima el porfolio o el catálogo que tiene QNAP para que veáis que muchísimas veces los switches que tenemos de otras marcas no se ajustan exactamente a nuestras necesidades bien por el tipo de configuración que tienen o porque los puertos no tenemos muy claro qué tipo de puertos vamos a utilizar y en este caso tienen básicamente un switch para cada necesidad así que venga, vamos a verlo en primer lugar venimos a la página web de QNAP venimos a producto aquí vemos que pone switches y como podemos ver tiene switches de 2,5, de 10G por supuesto también tiene gigabit no gestionados también tiene switches gestionados incluso tiene switches de 25 y de 100G por lo cual vemos que tiene un porfolio tremendo incluso estos de aquí que ahora no los voy a mostrar aunque ya hice un vídeo en su día son switches que es un híbrido entre switch y NAS y mirad, vamos a verlo si venimos a la web de QNAP aquí es lo que podemos ver que tiene varias series que va desde la 1000 hasta la 7000 aquí podemos elegir el número de puertos que queremos si lo queremos no gestionado si lo queremos gestionado solo de capa 2 o también incluso tienen de capa 3 como el que os he mostrado antes aquí tenemos por la velocidad de los puertos los tenemos con PoE, sin PoE con ventilador, sin ventilador vemos que el porfolio es muy grande y vamos a empezar por la serie 2000 vamos a hacer un repaso muy rápido porque quiero que entendáis qué catálogo tiene y por qué es tan importante el catálogo de switches de QNAP la serie 2000 serían switches que serían con puertos gigabit y de 2,5G y después tiene uplinks o puertos de 10G que pueden ser de cobre, de fibra o combo mirad, vamos a verlo por ejemplo, este de aquí que es el más sencillito este de aquí que es lo que tiene tiene, bueno este en primer lugar sería un switch no gestionado tiene 8 puertos gigabit y luego tiene 3 puertos de fibra SFP Plus por lo cual es un switch no gestionado que nos puede venir muy bien pero qué ocurre si nosotros no queremos puertos de fibra que queremos puertos de cobre muy sencillo aquí tenemos este que sería muy parecido que es exactamente igual que tiene 8 puertos de cobre gigabit pero luego aquí tiene 2 puertos de fibra pero luego tiene un puerto combo este puerto de aquí lo tiene como podemos ver un SFP Plus de fibra pero este es de cobre y podemos conectar uno u otro es decir, si conectamos el puerto de fibra no funcionaría el de cobre y viceversa vamos para atrás y este de aquí sería muy parecido tendría al igual que los otros 8 puertos gigabit pero aquí ya tiene todos estos puertos combo es decir, aquí tendríamos 4 puertos que podemos conectarlos en cobre o en fibra y evidentemente aquí los puertos gigabit serían para ordenadores o para equipos que no sean de 10G este de aquí sería muy parecido tendríamos al igual que antes 8 puertos de cobre gigabit aquí tendríamos 2 puertos SFP Plus de fibra y después aquí tendríamos otros 2 puertos en este caso combo así que como vemos aquí podríamos elegir el número de puertos de cobre o de fibra que nos hicieran falta en 10G y aquí volvemos a tener lo mismo pero ahora ya damos el salto y en vez de ser estos puertos de aquí de 1G serían de 2,5G vamos a verlo lo marco estos 8 puertos serían como antes pero en vez de gigabit ya son puertos de 2,5G aquí lo podemos ver y aquí volvemos a tener puertos combo podríamos elegir el que nos hiciera falta algo muy importante es que aquí tenemos también como podemos ver lo voy a marcar para que lo veamos aquí tenemos uno que ya es PoE como vemos tiene 16 puertos de cobre de 2,5G PoE porque cada día nos hacen falta más este tipo de puertos porque los puntos de acceso Wi-Fi los APERS Wi-Fi 6 y no digamos ya nada los Wi-Fi 7 necesitan velocidades muy altas y muchos de ellos ya son PoE pero eso sí a 2,5G y luego los Uplinks aquí vemos que tiene dos puertos de fibra y aquí tiene dos puertos de 10G que también son PoE pero de cobre estos no son combo vemos que está el puerto 17 18, 19 y 20 vamos para atrás y bueno vemos que sigue siendo lo mismo siempre y así estaría la serie 2000 con diferente tipo de puertos con PoE sin PoE gestionado o no gestionado y luego ¿qué es lo que tiene la serie 3000? pues sería básicamente lo mismo pero ahora ya es todo con puertos de 10G ya no tiene puertos gigabit o puertos de 2,5G y vamos a verlo este por ejemplo ¿qué es lo que tendría? esto sería un switch no gestionado aquí lo podemos ver no gestionado es decir un switch plug and play pero ¿qué es lo que tiene? tiene aquí cuatro puertos de fibra SFP plus y después aquí tendría estos otros cuatro y estos otros cuatro que serían en combo aquí tenemos un combo lo podemos ver puerto 5 puerto 5 puerto 6 puerto 6 este puerto de aquí sería el combo de fibra de el puerto 5 de cobre y así sucesivamente si mirásemos este ocurriría exactamente lo mismo aquí tenemos ocho puertos independientes de fibra de 10G y después aquí tendríamos cuatro puertos combo vemos que se repite siempre lo mismo tenemos diferentes tipos de puertos diferentes combinaciones de 10G con combo y es cuestión de que vosotros lo miréis y luego tenemos por ejemplo este de aquí que es el que os he enseñado que sería todo puerto de cobre 24 puertos de cobre de 10G pero este ya tiene una capa L3 Lite es decir ya es un switch gestionado pero un switch gestionado en capa 3 y tiene cosas bastante importantes como os voy a enseñar luego como es el MC Lag y algo que cada día es más importante es el audio y video sobre IP porque para las productoras de video o para redes donde se maneja mucho tráfico de video y de audio esto es importantísimo luego lo vamos a ver cuando se enseñe este equipo la interfaz y la configuración luego daríamos el salto a la serie 5000 y que es lo que tiene la serie 5000 pues bueno que ya son puertos de 25G lo voy a marcar para que lo veamos es un switch evidentemente gestionado y aquí vemos que tiene un puerto de 10G pero tiene 16 puertos de 25 gigabit por segundo un switch muy muy potente de hecho este switch lo traje aquí al canal y luego ya estaría la serie 7000 que sería este de aquí que como podemos ver tiene 12 puertos de 25 gigabit por segundo y 4 puertos de 100 gigabit por segundo una auténtica barbaridad este ya es un switch evidentemente que tiene capa 3 es un switch gestionado con capacidad de L3 Lite y bueno evidentemente este ya está más pensado para equipos de IT para una empresa un poquito más potente y bueno este switch ya por decirlo de alguna manera juega en otra liga y luego finalmente aquí tendríamos estos de aquí que también os traje uno de ellos en su día que son los QGD que son los Guardian que es un híbrido de switch y de NAS funciona de una manera híbrida de tal manera que además de hacer de switch y de NAS tiene otras funciones como podría ser para el tema de seguridad pero bueno como podemos ver tiene un porfolio muy muy grande entre los switches gestionados los no gestionados con los puertos combo y las diferentes velocidades que tiene podemos cubrir todas las gamas y si no tenemos muy claro qué tipo de conexión vamos a utilizar pues bueno esto nos da la ventaja de poder utilizar tanto cobre como fibra como acabamos de ver el hardware de QNAP es muy amplio tenemos un switch para cada necesidad y para cada usuario pero para mí lo más importante que tienen los switches de QNAP es su sistema operativo su facilidad de configuración evidentemente siempre que sean de switches gestionados el sistema operativo se llama QSS tenemos dos sistemas operativos que sería tal como este switch de aquí y este switch de aquí que son de capa 2 sería QSS a secas y después este o los que sean como este que tienen capa 3 se llama QSS Pro el sistema operativo como vais a ver ahora es exactamente lo mismo lo único que el QSS Pro al ser para capa 3 tiene alguna funcionalidad más tiene algún menú más de configuración evidentemente para poder configurar esa capa 3 así que venga vamos a mi ordenador los voy a conectar otra vez y vais a ver como la configuración es muy sencilla que es común evidentemente para todos los switches y que sin saber nada de redes podemos configurar cualquier cosa podemos configurar el Spanning Tree una VLAN una agregación de enlaces básicamente con un par de clics lo tenemos todo configurado así que venga vamos a verlo podéis saber que cualquiera de vosotros puede gestionar o administrar su propio switch bien sea en una empresa en su casa como sea porque básicamente como podemos ver la interfaz gráfica es común para todos aquí tendríamos este switch que es el switch que os he mostrado con 24 puertos de 10G de cobre la interfaz gráfica o el sistema operativo o el firmware como lo queréis decir se llama QSS en este caso es el QSS Pro aquí vemos ahora os voy a explicar esta parte de aquí y estos de aquí serían los mismos este sería el que tiene puertos duales de fibra y de cobre vemos que se llama QSS que es la misma configuración es el mismo menú exactamente lo mismo aquí aquí lo podemos ver que tiene los mismos menús es el QSS y este de aquí al ser más potente es el QSS Pro y el único que cambia es en lo siguiente mirad aquí llega hasta el QOS hasta el Quality of Service pero al ser un switch de capa 3 y que hace más cosas tiene esta parte de aquí pero esta parte inicial hasta el QOS vemos que es la misma en todos ellos es una interfaz de configuración que es estándar para todos switches de QNAP y vais a ver cómo es muy sencillo mirad os la voy a mostrar en primer lugar aquí tenemos la información general aquí vemos todos los puertos que están conectados vemos al pasar por encima la velocidad de conexión que tiene este estaría conectado un equipo a 2,5 y el resto estarían a 10G aquí vemos todo el tráfico de todo el switch y si quisiéramos ver el tráfico de algún puerto en concreto lo marcaríamos y ya está si nos venimos a la gestión de puertos aquí vemos todos los puertos que están conectados y aquí podemos ver la velocidad ahora que están conectados igual que antes vemos el control de flujo si es bidireccional si está habilitado deshabilitado aquí tendríamos las estadísticas del puerto vemos cada puerto el tráfico que lleva y la configuración de cada puerto aquí le podríamos colocar el nombre que quisiéramos imaginad que por ejemplo este puerto de aquí el puerto 4 está conectado a un servidor pondríamos el nombre del servidor para poder diferenciarlo de una manera más rápida lo podríamos activar desactivar el puerto desde aquí la velocidad exactamente lo mismo podríamos decirle a qué velocidad queremos que vaya aquí podremos habilitar o deshabilitar el control de flujo aquí por ejemplo vemos que podemos que sea bidireccional transmitiendo recibiendo deshabilitarlo y el tipo de conexión en este caso son todos de cobre si tuviéramos de cobre y de fibra aquí nos marcaría el tipo de conexión por lo cual vemos que de una manera muy rápida muy intuitiva podemos verlo todo aquí si quisiéramos le daríamos así en forma de listado y lo mismo veríamos los enviados recibidos los errores vemos que no hay errores bueno aquí veríamos todo algo muy importante es esto de aquí la guía de configuración si nos venimos por ejemplo aquí la VLAN ahora os voy a explicar cómo funciona en todos los apartados en todos los menús de configuración tenemos esta guía de configuración si la marcamos aquí nos explica cómo se configura en cada apartado de configuración de tal manera que no tenemos que salir fuera no tenemos que ir a Google no tenemos que ir a la web de QNAP desde aquí podemos ver en cada menú cómo se configura y como podemos ver en este caso en el caso de las VLAN de las VLAN aquí en un simple vistazo vemos en este caso las VLAN que tenemos vemos los puertos vemos si están un target o target es decir etiquetados o desetiquetados y además aquí vemos los lag es decir las agregaciones de enlace vemos que en un simple vistazo podemos ver todo y luego cómo se haría pues muy sencillo que queremos crear una nueva VLAN pues le damos a añadir aquí diríamos por ejemplo la VLAN pues por ejemplo la 400 ¿qué puertos? pues por ejemplo le diríamos que el puerto 13 y 14 en este caso sin etiquetar si quisiéramos que ya pertenecieran a una agregación pues le diríamos por ejemplo al lag 6 como queramos y si no a ninguno eso ya depende del tipo de configuración que queramos hacer le damos a guardar y aquí está ya aparece la VLAN 400 el puerto 13 y 14 un target y que pertenece al lag 6 aquí está ¿qué queremos editarlo? pues muy sencillo desde aquí le daríamos el que quisiéramos editar cambiaríamos los puertos el número de VLAN lo que quisiéramos o directamente si quisiéramos le daríamos a borrar y lo eliminaríamos como vemos es muy rápido es muy intuitivo y es muy sencillo en cuanto a la agregación de enlaces exactamente lo mismo aquí veo ya lo que ya tengo configurado desde aquí lo podría editar si no supiera cómo se hace o para qué sirve le daría aquí a la guía de configuración y luego aquí veo el estado del puerto aquí está puedo verlo a través del estado del puerto del VLAN o de los lag y exactamente lo mismo ¿cómo lo puedo hacer? aquí tengo el tipo de algoritmo de balanceo de carga lo puedo modificar puedo hacer lo que sea a través de las MAC a través de la MAC origen y destino o a través de IP recordad que este switch es de capa 3 a través de las IP bueno el caso es que podemos hacer la configuración de balanceo de carga que queramos lo seleccionamos y ahora aquí podemos crear el lag que queramos ¿cómo lo hacemos? pues por ejemplo aquí en el lag 5 le daría a editar aquí metería los puertos que yo quisiera pues por ejemplo metería el 22 y el 23 diría si lo quiero a través de un LACP o de estático aquí vemos que nos da como unos pequeñitos consejos evidentemente nos dice que antes de conectar los cables tenemos que configurarlo porque si no tendríamos un bucle le daríamos a guardar y ya está y aquí ya vemos las configuraciones que tenemos esto de aquí es también bastante importante en este caso tenemos aquí el MCLag y esto que es mira vamos a verlo mejor desde aquí aquí tenemos como sería el conexionado y esto para qué sirve muy sencillo esto es para la alta disponibilidad en este caso tenemos redundancia aquí lo podemos ver como sería el conexionado tenemos redundancia de que en el caso de que uno de los switches falle por el motivo que sea nunca perderíamos la conectividad si este switch fallara este switch de aquí tendría todo el tráfico y asumiría todo el tráfico de la red aquí tendríamos la configuración ahora no lo voy a hacer también en partes porque además nos hace falta dos switches pero esto en alta disponibilidad es importantísimo y es algo que se demanda cada día más y en este caso QNAP ya lo tiene lo tiene en este switch de aquí en estos de aquí como podemos ver no lo tiene no tiene el MCLag pero evidentemente este switch ya es un switch bastante más potente y sí que lo tiene aquí tendríamos como es lógico el Rapid Spanning Tree desde aquí lo podríamos activar activaríamos el Rapid Spanning Tree para los puertos que queramos y ya está aquí tendríamos le digo que no guarde la configuración aquí tendríamos lo mismo pero sería en este caso la protección de bucles desde aquí marcaría la protección de bucles el tiempo y luego los puertos que queramos hacer la protección de bucle en todos o solo en los que nos haga falta aquí tendríamos el Link Layer Discovery Protocol que lo que hace es monitorizar los dispositivos de red aquí estaría los dispositivos que ya tengo conectados y bueno al igual que antes lo marcamos lo desmarcamos y si no sabemos para qué sirve o cómo se configura le daríamos a la guía de configuración aquí tenemos el Fisgoneo IGMP ¿qué es el Fisgoneo IGMP? es el IGMP Snoping ¿y esto para qué vale? esto es muy importante para temas de audio y de vídeo aquí lo podemos ver está especialmente indicado evidentemente para productoras de vídeo o para redes en las que se maneja bastante imagen y sonido y al igual que antes aquí tendríamos la guía de configuración y desde aquí lo activaríamos diríamos para qué VLAN queremos configurarlo y aquí tendríamos el resto de la configuración aquí está desde aquí lo activaríamos y aquí tendríamos las estadísticas evidentemente no hay estadísticas porque no lo he activado pero como vemos con unos simples click podemos configurarlo y desde aquí editarlo aquí tendríamos las access list algo que también es muy importante desde aquí le diríamos añadir access list le diríamos la dirección IP la máscara de red bueno desde aquí daríamos el origen el destino los puertos y haríamos una configuración y si no sabemos cómo se hace a la guía de configuración y aquí por direcciones MAC aquí estaría por MAC y aquí por IP y finalmente llegamos al quality of service al igual que antes desde aquí lo activaríamos o desactivaríamos lo mismo para los puertos el valor del quality of service y aquí tendríamos la asignación del quality of service los límites de velocidad y en el caso de que tengamos tema de audio y vídeo pues bueno aquí tenemos el apartado específico para audio y para vídeo como vemos es muy potente es muy configurable y con unos simples clics lo podemos hacer todo y aquí esta sería la parte común para todos ellos evidentemente en este switch de aquí sería exactamente igual tendría la gestión de puertos aquí tendría las estadísticas de los puertos si quisiera al igual que antes lo podría ver así la configuración del puerto el control de flujo la velocidad de negociación exactamente igual que teníamos antes las VLAN exactamente lo mismo desde aquí podemos crear las VLAN que queramos al igual que antes le daríamos añadir lo elegiríamos etiquetado desetiquetado la agregación de enlaces el rapid spanning tree el IGMP snoping aquí lo tenemos el access list y el quality of service y aquí tendríamos exactamente lo mismo como podemos ver tendríamos lo mismo aquí está y ahora si nos venimos aquí que es lo que cambia pues de aquí para abajo porque este switch ya es un switch más potente y como vemos es el QSS Pro mientras que estos de aquí eran el QSS a secas vamos a ver qué es lo que tiene tiene la duplicación de puertos lo que sería lo mismo el port mirroring ya sabemos que el port mirroring es para enviar el tráfico o para que copie los datos de un puerto en otro puerto por el motivo que sea lo activaríamos y ya le diríamos el puerto en concreto que queremos si es el de entrada si es el de salida ambos o deshabilitado aquí tendría la tabla de direcciones MAC aquí está el puerto la vila en la que corresponde el tipo si es dinámico si es estático en cuanto a IP aquí tenemos la configuración de la interfaz en IPv4 IPv6 y la configuración del DNS en la guía de configuración ya nos dice que tenemos que tener configurado el puerto de administración yo por supuesto ya lo tengo configurado y aquí tengo el IPv4 tengo está configurada con esta IP este switch está en la IP en la 100.200 y bueno desde aquí si quisiéramos añadiríamos otras interfaces IPv4 para la VLAN 100 para la 300 le daríamos la interfaz que quisiéramos estática por DHCP la dirección IP la máscara subred y ya está lo mismo ocurriría con el IPv6 y aquí tenemos configurado el DNS el DNS que queramos algo también muy importante en este tipo de switches es el enrutamiento estático por supuesto en IPv4 y en IPv6 y aquí al igual que antes le daríamos a añadir aquí le diríamos la dirección IP marcaríamos la ruta la máscara la subred si queremos por ejemplo un barra 24 bueno aquí lo configuraríamos la puerta de enlace le daríamos a guardar y ya está iríamos añadiendo todas rutas estáticas que nos hicieran falta y luego lo que también es importante en este tipo de switches es el servidor de HCP ¿por qué? porque muchas veces según el tipo de router que tengamos si es un router que no es muy potente y tenemos muchos elementos en la red el servidor de HCP puede sobrecargar el router puede hacer que vaya más lento y lo podemos descargar dándoselo en este caso al switch porque este switch es bastante potente ¿cómo lo hacemos? pues como siempre lo marcamos lo activamos y ya desde aquí le daríamos a añadir le diríamos para qué VLAN para la 1 para la 100 para las 300 para las VLAN que tuviéramos y como en todos de HCP le daríamos el rango inicial el final la máscara de red el DNS la puerta de enlace y ya está y aquí bueno el tiempo de concesión del DHCP le daríamos a guardar y listo y vuelvo a repetir y si tenemos cualquier duda nos venimos a la guía de configuración y aquí lo tenemos todo explicado y básicamente aquí tendríamos todos los menús de configuración y que nos quedaría pues bueno la configuración del sistema le digo que no quiero guardar la configuración aquí tengo el nombre que lo puedo modificar para evidentemente que sea un nombre más representativo la contraseña la hora esto es también algo bastante importante que estén siempre en hora que estén con una buena sincronización porque si no podemos tener problemas aquí tendría la copia de seguridad la restauración de la copia de seguridad y el restablecimiento de fábrica si queremos que vaya a través de HTTPS que solo vaya por HTTPS los registros el ventilador y algo que también es aconsejable el SNMP yo de momento no lo he habilitado básicamente porque este switcher de prueba lo tengo que devolver pero bueno si fuera mi switch sí que lo tendría configurado y en estos switches de aquí ¿qué es lo que tenemos? pues básicamente lo mismo aquí en la configuración pues la IP la IP que tenemos yo lo suelo tener todos los switches como es lógico también con una IP estática la contraseña la hora la copia de seguridad y la restauración de la copia de seguridad y el HTTPS y aquí bueno exactamente lo mismo la actualización del firmware y poquito más y bueno como habéis visto tanto por el catálogo que tienen como por la configuración que es muy sencilla son equipos muy a tener en cuenta a mí este tipo de switches me gustan mucho de hecho los utilizo mucho porque si os fijáis en los vídeos que hice donde explicaba la configuración de red de mi casa los switches principales los que distribuían toda la red de la casa eran precisamente de estos serán de QNAP porque son muy silenciosos porque la configuración es muy sencilla son equipos muy estables la relación calidad precio es muy muy buena algo que también hay que tener muy en cuenta y bueno yo son equipos que me gustan mucho si necesitas un switch bien sea para uso doméstico para profesional para pyme incluso para empresaria de cierta envergadura echarles un vistazo porque vais a ver que son equipos que están muy muy bien por supuesto si tienes cualquier duda podéis contactar con QNAP también me podéis preguntar a mí y os puedo tratar de solucionar las dudas que tengáis y bueno tenerlos en cuenta porque ya os digo que están muy bien y de hecho son los equipos que generalmente suelo utilizar yo en equipos de red y bueno como siempre digo si os ha gustado el vídeo dale un like compártelo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye 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 bye